Shavua Tov a Gute Boch El Valshem Tov manejaba, conducía los caballos y la carroza de su cuñado, el Rav Gershon de Kitov y de pronto entró a un lodazal, a un pantano y los caballos empezaban a hundir en el lodo, en el barro y no se los podía ya sacar de él Soy Rafael Rabinovich y voy a contar la historia once del Shibje Habal Shem Tov titulada Habal Shem Tov be Gisó, Rav Gershon be Brod El Valshem Tov y su cuñado, el Rav Gershon, en Brod, en Brody, la ciudad de Brody Habían pasado ya unos siete años de Id Bodedud, de aquel retiro en la meditación solitaria que hizo el Valshem Tov en las montañas y ya se acercaba el momento de su revelación como tzadik iba a pasar de estatus de ser un tzadik nistar, un justo, un tzadik oculto a pasar a ser un tzadik megilo, un tzadik reconocido, conocido como tal viajó con su esposa a la Keilah Kedoshah de Brod a la comunidad sagrada en la ciudad de Brody donde su cuñado, Moreino Rab Gershon de Kitov Al llegar, Rab Gershon los recibió, le preguntó cómo estaban se dirige a su hermana, la esposa del Valshem Tov, y le pregunta dónde estuvieron todo este tiempo y ella le respondió que fueron de una ciudad a otra que sobrellevaron muchos problemas en su entorno, en su alrededor y Rab Gershon se llenó de lástima, se apiedó de su hermana y los alojó en un lugar al lado de su casa y le dio al Valshem Tov el oficio de ser su asistente o sirviente personal cierta vez iban por un camino y el Rab Gershon había llevado al Valshem Tov como el cochero como el que manejaba, le conducía los caballos para jalar la carroza y estaban andando por el camino y en eso se adormeció el Rab Gershon y se durmió y el Valshem Tov condujo a los caballos a un lago lleno de fango y lodo y los caballos empezaron a hundir en el lodo, en el barro hasta que era imposible sacarlos ahí y se despertó en eso el Rab Gershon y se dio cuenta que estaban seriamente en problemas tendrían que ir a un lugar, a una vía cercana, a una aldea cercana a traer a los goyens, a los gentiles de ahí, a que ayuden a sacar a los caballos y pensó que si envía el Valshem Tov, ya que él pensaba que el Valshem Tov es una persona poco educada y poco inteligente, se va a distraer fácilmente en el camino donde lo lleve su corazón se va a perder, mejor voy yo, dijo el Rab Gershon entonces se bajó de la carroza en medio del lodo, con los pies hundidos en el lodo y caminó hacia la aldea a traer la ayuda y de pronto ve al Valshem Tov que viene, ya en la dirección opuesta, o sea que había salido y regresado del camino y le pregunta al Valshem Tov, ¿quién te sacó de ahí? el Valshem Tov respondió, yo solo le di un pequeño golpecito a los caballos y en salida, alegremente salieron del odasal Moreno a Rab Gershon dijo, es imposible recibir hasta ese servicio de él no tendrá ningún éxito y ningún oficio siempre me pregunto en esta historia, ¿cómo es que el Rab Gershon no se percata del milagro que el Valshem Tov acaba de hacer, de sacar a los caballos del odasal? continuamos después de esto, Moreno a Rab Gershon alquiló una casa en una aldea para que el Valshem Tov pudiera vivir ahí y ganarse la vida y en ese lugar, el Valshem Tov alcanzaría una gran perfección espiritual ahí construyó un Beit Itvodedud, una casa de reclusión en el bosque, cercano a la aldea y ahí rezaba y estudiaba todos los días, estudiaba Torah y todas las noches la pasaba en sus meditaciones, toda la semana y para Shabbat regresaba a casa en la aldea y ahí tenía ropa blanca, Teshavat y tenía una casa de baños, un lugar de bañarse y también una mikve una Beit Teviladis, una mikve para hacer las inmersiones rituales de purificación y su esposa, su Rebetzin, se ocupaba de ganarse el sustento y a Shem le dio gran brajá y éxito en la obra de sus manos así que con éxito se ganaba la vida exitosamente y la pareja era muy hospitalaria con los huéspedes los recibían, les daban de comer y de beber con cabo y con honor y cuando venía un huésped, ella llamaba a su marido él venía y lo servía fuera de eso, nadie sabía nada de quién era el Valshem Tov quién era este hombre esta es una historia transitoria entre la época en que el Valshem Tov está en las montañas, oculto y cuando el Valshem Tov pasa a ser el Tzadik revelado, conocido y tal evento vendrá en el próximo par de historias les pido que me den un me gusta, que compartan esta historia que cuenten de las historias del Valshem Tov que se suscriban, pueden venir a mi página de Patreon pueden ver ahí gratuito para todos, abierto a todos mis notas sobre cada historia también pueden dar una donación agradezco todas las contribuciones al esfuerzo de traducir esas historias y estoy en proceso de traducir esas historias al castellano y creo que es la primera vez que el libro entero como tal es traducido al español va a haber costos por supuesto para editar y publicar el libro y las donaciones me van a permitir el tiempo que dedico a esto y los costos de editar y publicar Shabuot T'vok 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 Shabuot T'vok